Pam pam para pam pam para pam Empezamos en 10 El 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, empezó Vamos ¿Y cuáles son los cofres? No sé, a ver, vamos para atrás, ¿de dónde estábamos? No te veo ¿Dónde estás? Acá ¿Dónde estás? ¿Vos fuiste para atrás, ¿de dónde estábamos? Sí, sigo para atrás En anda por el camino Ya Sigo de frente el camino Sí Te acabó el camino Ah, que seguiste mucho más que yo Tengo botas para vos Se termina el periodo de gracia y no tengo arma Yo tengo, ven Que, ¿cómo te encuentro? Sigue el camino hasta el fondo No caí un, un completo diamante Ves, hielo, todo ha sido un tipo, cosa de hielo Anda, eso es el lugar de hielo Mira Mira Oh, una espada Y otras botas Y una bat Que va a ser sacrificada ¿Qué? ¿Qué? Byi Quít F Mills F F F F F F F misery No, me matan Me matan, me matan Voy a escapar Muerto Murió por huevo Me pegó Y solo me maté, sin piedad ¡Upa! ¿Qué te ayuda? Oh, sentí que alguien comió ¿Qué has comido ahorita? ¿Eso? Sí, yo Voy a estar de una casa No, eso no estoy muy cerca Tengo que estar a Gaito es lo que soy chato del mundo ¡Yeah! Me voy a hacer ¡Que este me revienta! Me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Me sigo subiendo Uy, lo que quería Check, no puedo correr Estoy muerto ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que había armado a pechera de diamante? Con una espada tocha ¿Cuánto saca esa espada? No sé, pero agarrá la otra espada tocha antes de que la agarre otro ¿Cuál? No, yo estaba había otra Creo que la agarraste Ha caído uno ¿Cuánto saca tu espada? Ha caído uno, ha caído uno ¿Dónde está el otro? Allá, abajo, abajo Muerto El mismo ¿Dónde está el otro? ¿Alguien toma? Acá está el otro Guarda, guarda, guarda Se curó Esta no lo veo No le puedo dar nada ¿Y si ha puesto por tu cabeza? No le puedo dar nada Ok, para mí hay que ir a otra Ok, para mí hay que ir a otra Bueno, que se vaya Voy a regresar acá ¿Dónde estaba? Uno de acá Uno de acá Ahora está buscando unos pantalones Hey, ¿y tú otro espada? ¿Qué le pasó? Hay dos que son tines Ah, por él Hey, no, yo No, no, no Vamos, vamos No foam Vamos Hey No i no había dejado nada allá? no dejé nada allá? no sé por qué no se cae abajo el puente? por acá por favor por favor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.